...admitir lo que hoy nosotros les estamos diciendo en cada barrio, con cada vecino, con cada amigo de ustedes. Eso es lo más importante. Este es el punto de partida. Este es nuestro ahora sí del cambio. De acá tenemos que salir convencidos que vamos a iniciar un nuevo camino y que nosotros vamos a lograr ese cambio. Vamos a hacer soplar ese viento de las tiendas que nos van a estar. No les tenemos miedo a nadie, ni a los de adentro ni a los de afuera. A nadie absolutamente porque tenemos ganas, tenemos equipo y tenemos fuerza para caminar de una vez por todas las pesadas. Pero quiero contarles algo. Yo no estoy acá porque un día me levanté y dije quiero ser intendente. Había un camino. Y en ese camino ha habido mucha gente y yo creo y estoy convencido que en la vida hay que ser agradecido. Por eso yo siempre agradezco a muchas personas que han sido parte de toda esta historia que es muy larga. A pesar de mis jóvenes, 34 años, recién cumplidos ayer. Pero desde a mi familia, por supuesto, a mi mamá, mi papá no sé dónde están. Supongo que están porque siempre están, así que por ahí están. Gracias por estar y gracias por el acompañamiento de siempre. La familia, parte de los valores que nosotros también tenemos que recuperar en posadas. Pero si hablo de política, yo no puedo dejar de reconocer a la primera persona que confió en mí para ocupar un espacio en el Consejo Deliberante en el 2011. Si no hubiera sido por él, probablemente yo no hubiera estado nunca en política. Así que Hernán Damiani, gracias. Y a todo el equipo, ¿eh? Nosotros hoy tenemos que agradecer también al equipo del par, a Germán Bordón, a Anita Minder, a todo el equipo del par que nos acompaña en el año 2017. Y le decimos gracias. A Osvaldo Navarro, el nuevo radicalismo. Gracias. Gracias, Osvaldo. Y en mi vida, yo digo, también todo ha sido una construcción. Porque a mí me alegra mucho que el Pedrito nos esté acompañando. Porque en el 2006, cuando nosotros jugamos fuerte en contra de la reelección indefinida porque estábamos convencidos que había que terminar con los cipayos del poder, jugamos fuerte y nos costó caro porque nos sacaron de todos los lugares. Nos sacaron del 12, nos sacaron de la Cámara, nos sacaron de Tupambaé. Pero en aquel momento, en el 2007, Juan Carlos, Oscar y Ramón nos abrieron las puertas de una radio y de un canal para que nosotros podamos salir con fuerza, a seguir difundiendo y haciendo lo que nosotros queríamos, que es nuestra música regional. Y yo por eso también le estoy agradecido. Porque seguramente, si no hubiera sido por eso, tampoco hubiéramos estado hoy acá. Pero ese camino no basta. Yo digo, cada vez que recorremos los barrios, desde el 2011, todos los días, más de uno de ustedes saben que hemos tocado las puertas de su casa. Si no lo he hecho yo, lo ha hecho alguien de nuestro equipo. Y siempre nos quedamos con ese sabor a poco. Ese sabor a poco de decir, quiero hacer más, pero no puedo, porque estoy en un espacio chinitito que es el Consejo Deliberante. Porque necesito de la decisión política de aquel que gobierna en un ejecutivo, en este caso en la Municipalidad de Posadas. Y créanme que nos cuesta ir a nuestra casa a veces y saber que hay plazas que siguen en mal estado, hay calles que no se arreglan, hay necesidades de vecinos que no se pueden cumplir o que no se pueden solucionar porque no encontramos en el Ejecutivo alguien que esté dispuesto a solucionar los problemas de la gente. ¿Y saben por qué es eso? Yo me llegué a convencer de esta realidad. Los que están ahí dependen de un dedo. Ese dedo que sostiene los negocios que hace 20 años tienen los mismos en esta ciudad. Terminemos con ellos, que una vez por todas, animémonos a cambiar. Que no nos gane la reciclación, que no nos gane el miedo, que no nos gane el miedo de todos los medios, de todo el dinero del oficialismo que nos dice que no se puede, que nos dice que no vale la pena, que mejor que nos quedemos en nuestra casa. Estoy convencido que sí vale la pena, que tenemos que salir a militar como muchos de ustedes lo hicieron en el 83. Allá también le decían que no se podía. Ahí también le infundían el miedo. Y ustedes fueron, hablaron casa por casa y convencieron a cientos de vecinos de que sí era posible. Este es nuestro ahora sí. Este es el ahora sí de los vecinos de Posadas. ¡Vamos a recuperar esa municipalidad para ustedes, para los posadeños!